Con más de 2.000 participantes se realizó la 23ª edición de la carrera atlética del abogado, la cual se corrió por las principales calles de la ciudad. La carrera salió a un punto de las 8 de la mañana en el edificio central de la Facultad de Derecho, que se encuentra en la calle Independencia, a la altura del andador turístico. Después de 10 kilómetros recorridos en diferentes puntos de la ciudad, que incluía el paso por Ciudad Universitaria en celebración al Día del Abogado, comenzaron a llegar a la meta distintos atletas. La 23ª atlética del Día del Abogado 2015, que lleva como nombre José Encarnación López, reunió un aproximado de 2.000 atletas, teniendo como ganadoras absolutos a Rigoberto Cortés Santiago y en la rama femenil a Luisa Peña. Cabe destacar que formaron parte del jueceo, alumnos de la licenciatura en entrenamiento deportivo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledo.